¡Hola! Estamos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, según como estemos viendo el vídeo. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a hacer pilates. Y vamos a hacer pilates y hoy os dije que íbamos a necesitar, pues, una cuerda o un cinturón, un cinturón de una bata o un cinturón de tela, un cinturón de cuero también nos podría servir, una toalla alargada también nos podría servir, porque los últimos ejercicios que vamos a hacer hoy, vamos a estirar hombros muy bien, toda la parte de arriba, esas tensiones que tenemos ahí, la parte alta de los hombros de la espalda, también vamos a estirar el cuello. Así que, bueno, vamos a calentar ya y, venga, vamos a empezar. Brazos abiertos, abre el pecho, no me curves la espalda aquí, ¿vale? Bien, basculamos la pelvis, apretamos abdominales, abrimos el pecho, abrimos grande, inhalando, exhalando y cerramos. Volvemos a abrir brazos con los codos flexionados, inhalando, estira abdomen y glúteo apretados, suelto, inhala por nariz, suelta por nariz, hola Carmen, suelto. Suelto, cojo aire, suelto, aprieto los abdominales, venga, cojo aire, suelto, inhala, exhala, aprieta los brazos, apriétalos, venga. Dos, cuidado que no se suba el hombro y uno más, coge aire y suelto. Mira, las palmas de las manos siguen enfrentadas y las vamos a dar la vuelta y volvemos a abrir, pero esta vez las palmas de las manos van hacia afuera, ¿vale? Los hombros cuidadito, que no se suban, codo flexionado y volvemos a juntar. Abrimos como si estuviéramos en la piscina, ojalá, ¿verdad? Como si estuvieras en el agua y tuvieras que arrastrar el agua hacia atrás, llevarlo hacia atrás, ¿vale? Abrimos pecho, mete abdomen, glúteo activo, rodillas un poquitito flexionadas, venga. Abrimos, activa abdomen, cuando exhalamos, dos. Y uno más, coges aire y sueltas. Vamos a llevar, mira, las palmas de las manos ahora van a ir hacia atrás. De nuevo, no me dejes ahí el glúteo, el glúteo lo basculamos, abdomen apretado. Y venga, vamos, pequeños toques hacia atrás, ahí, manteniendo los hombros bajos, ¿vale? Hombros bajos, cuello largo y respira, calentamos brazos aquí. Venga, inhalamos, exhalamos, codo ligeramente flexionado, inhala, suelta, vamos, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y como vamos a calentarlo voy a estirar muy bien el cuello, lo vamos a calentar ahora a un lado y al otro. En pilates ya sabes que el cuello lo trabajamos muchísimo y al principio muchísimos alumnos me preguntan que les duele mucho el cuello, que qué pueden hacer. Puedes dejar la cabeza abajo en muchos de los ejercicios o sujetarla con las manos detrás de la cabeza. Poco a poco lo iremos fortaleciendo, pero es normal, ¿eh? Pilates es normal que hasta que lo fortalezcas el cuello nos moleste un poco, nos duela. Pero es que hay que fortalecerlo porque si no se hace vago, igual que todos los músculos del cuerpo hay que fortalecerlos, pues igual. Venga, vámonos delante, barbilla al pecho y atrás, barbilla hacia arriba, delante, arriba, delante, arriba. Delante, arriba y uno más, delante y arriba. Venga, nos vamos a llevar flexionada ligeramente a las rodillas, vamos a llevar rodilla hacia afuera y bajamos. Rodilla hacia afuera, recuerda la faja abdominal apretada, ¿vale? Equilíbrate, que pierdas equilibrio, podemos abrir brazos en cruz con codos flexionados o bien, como estamos en casa, pues nos ayudamos de cualquier cosa que tengamos por casa, un mueble o lo que sea, para esa estabilidad, ¿vale? Venga, cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Y dos, suelto. Y uno, suelto. Lo mismo en ese círculo, hacia adentro. Venga, calentemos ahí la cadera, calentamos muslo interno, el cuádriceps y aquí también el equilibrio. Venga, que al igual que la fuerza y la flexibilidad, el equilibrio también se puede practicar ir mejorándolo. Venga, gente que sin problema tiene mucho equilibrio y hay gente que te cuesta más. No pasa nada. Venga, nos vamos con la otra. Flexiona ligeramente ahora la de apoyo y abrimos rodilla. Recuerda, mete los abdominales. Respira. Baja abdominal apretadita. La mansión del poder que diría Pilates. Venga, bien ahí. Hacia adentro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos y hacia adentro, vamos. Hasta que notes ese calorcito en los músculos ya. Vamos. Respira. Aprieta abdominal. No me dejes arqueada la espalda, eso nunca, ¿vale? Y tres. Y dos. Y uno. Venga, nos vamos al suelo. Hola, Rosita. ¿Qué tal? Venga, nos vamos al suelo. Nos vamos a colchoneta. Venga. Y vamos a trabajar... Espera. Que os he ido demasiado abajo. Ay, un poquito más abierto. Vamos a trabajar pierna. Ay, mejor. Vamos a trabajar pierna. Vamos a estirar, mira, pie en punta. La rodilla la vamos a dejar flexionada porque estamos de primeras en básico. Y luego lo avanzaremos. Mira, las manos en esa forma de L que siempre te digo, debajo de las caderas. Los codos flexionados. Y mira, vamos a bajar talón. Y subimos en punta. Aquí, importante, no arqueamos el lumbar, ¿vale? Aplastamos bien. Estiramos bien nuestra espalda contra el suelo. Los codos flexionados para que así no se suba el hombro. Y venga, subimos en punta. Bajamos en flex. Activamos el abdominal. Arriba. Trabajas piernas. Cuádriceps. Trabajas abdominales, sobre todo inferiores. Venga, arriba. La otra pierna fuerte, ¿eh? No está muerta. Bajamos. Punta. Bajamos. Calentamos ahí. Bien, bien, bien las piernas. Tres. Bajamos. Dos. Bajamos. Y una más. Arriba. Y bajamos. Vamos con la otra, venga. Punta, talón. Dobla un poquito las rodillas y estamos calentando o en básico, ¿vale? Que básico no lo consideres, que no estás trabajando, todo lo contrario, estás trabajando y perfeccionando el avanzado, ¿eh? Venga, bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Y último. Y bajamos. Descanso un segundito. Y venga, ahora si puedes, vamos a estirar la pierna. Y mira, la rodilla la vamos a girar hacia afuera. Posición pilates. Y en punta. Venga, bailarín o bailarina en tu cuerpo. Y bajamos. Y punta arriba, abajo. Venga, como si fuera la pierna de eso de un bailarín o una bailarina. Visualizamos esa sensación de estirar la pierna. Esas piernas estilizadas, alargadas. Venga, trabajas ya muchísimo, cuádriceps. Lumbar bien pegado a la colchoneta, evitando que así se salga abdomen también. Venga, tres. Arriba. Rodilla hacia afuera. Dos. Y uno. Arriba. Y fuera. Relaja un segundo y vamos con la otra. Venga, punta hacia afuera. Rodilla girada. Y bajo talón. Y arriba punta. Vamos. Aprieto abdominales. Abdominales. Subo. Pilates. Un 99,9%. Estamos haciendo siempre abdominales, ¿vale? Porque es la mansión de poder que debía él. La, eh, el todo, digamos, para Pilates. Entonces, estamos siempre trabajando abdominal. Siempre ahí concentrados en ese abdominal, ¿va? Inhala. Suelta. Inhala. Suelta. Una más. Te cuento rollos para que no te acuerdes de que te duelen las piernas. Venga, abre piernas. Y mira, nos vamos ahí en posición de mariposa. Abrimos posición de mariposa y descansamos. Hola, Julia, Manolo, que leo por aquí, que ya estáis por ahí. Venga, descansamos un poquito. Seguimos en la misma posición. Exactamente la misma base. Vamos a llevar pierna en punta. Vamos a dolar rodilla porque volvemos a empezar en básico. Y hacemos un círculo. Mira, pero aquí no movemos. Exagero el movimiento para que veas lo que no se debe hacer. La pierna que está en el suelo, ¿vale? Movemos simplemente la de arriba. Esta pierna no está muerta, ni está de parranda. Está trabajando. Y la rodilla la estamos doblando ligeramente. Ahí vamos a calentar un poquito el músculo y luego, si podemos, volvemos a trabajar en posición pilates. Venga, me gusta también trabajar esto. Primero básico y luego avanzado para que calientes muchísimo más el cuerpo. Vamos. Ahí arriba. Además, ya sabes, posiciones en las que tenemos pierna hacia arriba. La circulación de la sangre mejora, que vamos a necesitarlo en cuanto empiecen los calores. Venga, cambia el sentido hacia el otro lado. Recuerda, no movemos el resto del cuerpo. Es fácil olvidarlo. Y enseguida se nos puede ir y movilizar. En cuanto ya nos duele algo, hacemos auténticos descontroles del cuerpo. Pues tienes que estar todo el rato controlando. Venga, dos, uno. Y ya empezamos a sentir abductor muslo interno, así que lo vamos a descansar un poquitín. Venga, vamos con la otra. Ahora, rodilla girada, perdón, rodilla doblada y lo mismo que te dije en el anterior. No se mueve la pierna de apoyo, ¿vale? Mantenemos ahí fija. Abdomen muy prieto. Lumbar muy al suelo. Respira por nariz. Suelta por nariz. Venga, el otro día leía la importancia de respirar por nariz, que normalmente estamos respirando en nuestro día a día por la boca. Y es importante respirar por nariz, ¿vale? En yoga normalmente se respira nariz, nariz. Y en pilates también, aunque yo sé que algunos profesores prefieren nariz, boca. Pilates como tal, escribió nariz, nariz, ¿vale? Venga, cambia el sentido hacia el otro lado. La importancia de respirar así hace que también controles mejor el ejercicio. Porque por la boca, pues exhalas más rápido y pierdes ese control de lentitud. Venga, respiro, suelto, dos, y uno, y descansa. Además, una vez que te acostumbras, ya enseguida lo haces mecánico. Venga, vamos a abrir un poquito y nos vamos con la posición de rodilla girada hacia afuera, si puedes. Venga, y lo mismo, círculos y nos movemos. Venga, ya empieza a sentirse mucho, mucho el cuádriceps. Además, si estuviste en la clase de ayer, las piernas están cansadas de ayer, ¿verdad? Respira. Si no estuviste, recuerda, siempre dejo grabar las clases en el otro canal, en el uno rosita, ¿vale? Y los puedes hacer cuando quieras, repetirlas o cuando te dé la gana. Venga, cambias y hacia el otro lado. Y ahora como nos dejan salir todo el rato para arriba y para abajo, pues ya no puedes a lo mejor hacerlo a las horas que estamos haciéndolo. Pues no pasa nada, lo tienes grabado. Venga, tres, dos, uno, y descansa. Mira, ahí, media mariposa o posición del árbol de yoga. Y descansamos. Ya tienes que empezar a sentir mucho, mucho ahí el músculo. Venga, vamos con la otra. Pierna hacia afuera, rodilla girada. Ya sabes que si quieres, puedes seguir con el de rodilla doblada, ¿vale? Venga, respira. Inhalamos, exhalamos. Vamos. Relaja los hombros. Y mira a ver qué bonito tienes el techo. Si necesitas pintar o no necesitas pintar. Venga, respira. Aprieta. No, no. Es broma, ¿eh? Tienes que estar concentrado en lo que tienes que estar. No tienes que estar pensando en otra cosa. Yo te estoy hablando para que no pienses que te empieza a doler mucho la pierna. Pero tienes que estar concentrado. Venga, hacia adentro. Respira. Inhala. Exhala. Lumbar bien pegado. No se sale. Vamos. Ánimo. Respira, respira. Para los que habéis venido un poquito más tarde, luego vamos a necesitar un cinturón o una cuerda o una toalla larga que podamos usar, ¿vale? Uno. Y descansa. Au. Ahí se ha notado. Venga, vamos a abrir. Masajeamos un poquito y relajamos. Seguimos trabajando muslo interno, abductor. Y mira, nos vamos a posición. Hay rodillas dobladas. Lumbar bien pegadito a la colchoneta. Nuestras rodillas van a estar abiertas a la altura de nuestras caderas. Y desde ahí, mira, lo mismo que antes llevamos pie hacia afuera, ahora lo vamos a llevar todo lo contrario, talón hacia afuera. Y vamos a abrir hacia un lado y regresamos. Errores comunes de este ejercicio es esto, ¿vale? Que esta pierna la muevas. No, está anclada en el suelo. Manos debajo de los glúteos si quieres y abrimos y cerramos. No vamos a abrir mucho. No vamos a abrir mucho. Y si quieres, puedes de nuevo doblar rodilla, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer estiradita ahí para que el cuadriceps esté a tope. Y los abdominales lo mismo. Apretaditos hacia adentro y vas a trabajar muy bien ahí abdominal. Venga, abrimos y cerramos. La rodilla izquierda, en este caso, no se mueve. Abrimos. Talón bien hacia afuera. Venga, respira. Ya empezamos a sentir mucho, mucho el abductor. Es un músculo muy desagradecido. Enseguida crea ahí flacidez. Hay que trabajarlo mucho, mucho. Glúteo, muslos muy desagradecidos. Enseguida ahí consiguen estar flácidos o acumulan grasa. Así que encima son músculos grandes y hay que darles mucha caña. Venga, tres, dos y uno. Y descansa, abre de nuevo, relaja ahí, masajea. Descansa el músculo y a la vez le engañas, ¿vale? Venga, volvemos a remeter cadera hacia adentro. ¿Qué quiere decir que no dejamos aquí? Dejamos de nuevo el lumbar bien pegado, talón hacia afuera y lo mismo hacia el otro lado. Venga, mira, los codos también te ayudan en la estabilidad de movimiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si están sueltos, también hacen que te balances en exceso. Sin embargo, si están firmes contra el suelo, van a ayudarte a que no te caigas. Venga, suelto el aire con joal. Venga, suelto el aire y al exhalar, como siempre, metemos abdominales. Venga, respira, inhala, exhala. Vamos. Y tres. Y dos. Y uno. Y nada, y como siempre, no utilizamos la inercia. Siempre nos ayudamos del músculo. No de que la inercia nos ayude en la bajada y en la subida. Venga, mariposa, mantenemos. Mira. Ahora, si quieres, arqueamos espalda y nos estiramos bien, bien, bien. Brazos detrás de la cabeza. Alargamos aquí el cuerpo. Eso es. Venga, pues vamos a hacer tijeras. Volvemos a llevar manos con la forma BL debajo de las caderas. Vamos a doblar rodillas para el primero de los ejercicios. Y vamos a abrir. No abrimos mucho, ¿vale? Abrimos un poco más de los hombros y volvemos a cerrar. Abrimos, frenamos y cerramos con lentitud. Abrimos, cerramos con lentitud. Abrimos, cerramos con lentitud. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Activa abdominal como siempre. Venga. Abro, cierro, saca talón. Cierro, abro, cierro. Uno, cuatro, cierro. Cierro, tres, cierro. Dos y uno. Y nos quedamos. Y mirad ahí, pequeñitos. Abrimos y pequeñitos. En la altura que estábamos antes, abriendo. Cojo aire, suelto el aire. Recuerda, lumbar bien pegado. Venga, los primeros no se sienten, pero ya empezamos a sentir esto ya. Venga, venga. Saca talón, saca talón. Bien hacia afuera. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Volvemos a cerrar. Volvemos a abrir. Cerramos, abrimos. Venga. Estamos calentando el músculo para sentirlo. Abro, cierro, abro, cierro. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y pequeños, abrimos y cerramos. Pequeños, abrimos y cerramos. Venga, venga. Respira. Muslo apretadísimo. Vamos, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y descanso, relajo. Si quieres mariposa de nuevo, vamos con las piernas estiradas ahora, todo lo que podamos, ¿vale? Si no podemos, rodilla flexionada. Y volvemos a repetir. Ahí damos un poquito más de rapidez al movimiento, que ya sabes que siempre te digo que la rapidez no quita el control. Todo lo contrario, sino que hacemos ahí un poquito más rápido el ejercicio, pero estamos visualizando, ¿eh? Vamos, músculos, ahí trabajándolos. Y cinco, y cuatro, y tres, y dos, y uno. Y pequeños, chiquititos. Venga, estamos un poco más rápido. Vamos, ánimo, mañana seguro que lo sientes, que están ya ahí muy trabajaditos, un poquito de agujetas, es normal. Vamos, cuatro, tres, dos, uno, y descansa. Mariposa, y relajo. Hay dos músculos. Eso es. Venga, volvemos a, bueno, si quieres un poquito de agua, como siempre a estas horas, bebemos un poquito de agua. Bueno, como luego está grabado, igual este vídeo lo estás viendo a la una de la mañana y dices, bueno, vale, como siempre a estas horas. Venga, un chupito de agua. De agua, ¿eh? No me seas. Porque sea blanco el vodka, no lo metas en la botella. Venga, volvemos a estar. Estiradita la espalda. Alargadita ahí. Y mira, vamos a subir rodilla hacia el pecho. Venga, te enseño esto para que lo veas. Pie en punta. Y estiramos y regresamos y volvemos. Dentro, fuera, dentro, bajo. Dentro, fuera, dentro, bajo. Dentro, fuera, dentro, bajo. Estira bien, alarga ahí bien. Como una flecha a la pierna. Fuera, dentro, bajo. Vuelvo, fuera. Dentro, bajo. Dentro, fuera. Ese es el básico, ¿vale? Este es fácil, pero trabaja aún así muy bien abdominales. Tienes que estar concentrado en meter abdominales hacia adentro, ¿vale? Trabajamos muy bien también los cuádriceps. Dentro, fuera. Dentro, bajo. Dentro, fuera. Dentro, bajo. Dos, fuera. Dentro, bajo. Y uno. Fuera, dentro, bajo. Muy bien, vamos con el otro. Vamos, dentro, fuera. Dentro, bajo. Dentro, fuera. Dentro, bajo. Dentro, fuera. Dentro, bajo. Dentro, bajo. Estira. Regreso. Estira. Regreso. Estira. Tres. Regreso. Dos. Regreso. Y uno. Regreso. Ahí. Pues este era muy fácil. Vamos a ampliar el movimiento. Cuidado, personas que les duela hoy el lumbar, no te aconsejo que hagas el que vamos a hacer ahora porque sí que tira bastante del lumbar. Así que si quieres puedes seguir con el básico que vas a trabajar también cuádriceps, abdominales, como te decía. Pero si tú puedes, pues vámonos arriba. Mira, te ayuda si quieres con colchoneta. Volvemos dentro. Estiro. Vuelvo. Bajo. Dentro. Estiro. Vuelvo. Bajo. Implicamos ahora mucho más el glúteo, mucho más el lumbar, mucho más la pierna, ¿vale? Mucho más intenso el ejercicio. Controla en distribuir el peso por el cuerpo. No dejes que solo el peso se lo lleve la pierna derecha, sino que se lo lleve todo el cuerpo. Dentro. Estiro. Vuelvo. Bajo. Descansa. Un segundo. Vamos a llevar rodillas al pecho. Relaja lumbares. Y venga, vamos con la otra. Te ayuda si quieres. Y dentro. Estiro. Dentro. Bajo. 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 Priéntese el glúteo. Vamos. Bajo. Dos. Estiro. Dentro. Bajo. Y uno. Estiro. Dentro. Bajo. Cuando nos duele lumbares es porque estamos desequilibrando el peso, ¿vale? Si estamos dejando demasiado el peso en la rodilla de apoyo, pues claro, es normal que tiremos todo de ahí y nos duela el lumbar. Venga, vamos a llevar rodillas al pecho y masajeamos aquí un poquito. Vamos, manos detrás de la cabeza y ya sabes cuando estamos aquí, que te digo que no es llevar la cabeza hacia adelante, sino que reposamos la cabeza aquí. Venga. Y nos vamos a llevar la cabeza hacia adelante. Y nos vamos a llevar la cabeza hacia adelante. Y nos vamos a llevar la cabeza hacia adelante. Y la pierna derecha hacia adelante. Desde aquí vamos a bajar brazos en el suelo. Exhalamos y nos vamos a llevar brazos estirados. Mira, que te lo voy a enseñar con la otra pieza. Estiramos y regresamos. Estiramos, exhalamos y regresamos. Estiramos y regresamos. Estiro. Cojo aire, suelto. Inhala, exhala. Importante, tanto la subida como la bajada. Al bajar y estirar bien, bien la espalda en el suelo, pues eso que te lleva la espalda de beneficio, ¿vale? Si se queda a la mitad por hacer 200.000, pues eso que se evita, estirar. Dos. Y uno. Y me quedo. Mantenemos a la altura de la rodilla más o menos. Y quedo. Me quedo cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y vamos a descansar un segundo. Cambiamos de pierna. Volvemos a estirar brazo. Y venga, subimos. Y abajo. Estiro. No tiréis de cuello, ¿eh? Es muy tentador hacerlo, pero no caigas en la tentación. Cojo aire. Estira bien. Cuando vamos hacia el suelo, alarga bien. Ahí que se sienta el estiramiento. Personas que hoy os duelan la espalda, la parte alta de los hombros. Vais a sentir cómo se estira también. Venga. Tres. Arriba. Exhala. Dos. Arriba. Y uno más. Y nos vamos a quedar cinco. Quedamos cinco. Quedamos cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Y descanso. Un segundito. Mira, y el cuello lo vamos a relajar hacia la derecha, hacia la izquierda, mi derecha e izquierda. Venga, pues volvemos con la misma, con la otra pierna. Estiramos, alargamos. Y uno. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Cojo aire. Y nada. Suelta. Dos. Y uno. Y descanso. Relaja el cuello un poquitín. Sufre un poco. Porque trabaja mucho. Y venga, vamos con el otro lado. Estiro. Y cambio. Y cambio. Y cambio. Arriba. Cojo aire. Cojo aire. Venga. Subimos. Y sientes ahora ya el abdomen. Yo lo estoy sintiendo. No sé tú. Dos más. Y uno más. Y descanso. Mira, mariposa. Igual que hicimos antes. Arqueamos espalda. Y si quieres, mira, vamos a dejar la cabeza hacia el lado izquierdo. Y la cabeza hacia el lado derecho. Venga, relajamos ahí un poquitín. Venga, nos vamos a ayudar de pierna. Que seguimos trabajando muslo interno. Y hace mucho que no hacemos este ejercicio. Que es un clásico de pilates, de piernas. Vamos a llevar las piernas. Espera, que me voy más para acá para que me veas bien. Esquinadas. ¿Vale? Mira, pierna por encima doblada. La otra pie en punta. Y vamos a intentar tocar con el muslo de abajo, el muslo de arriba. Subimos, pie en punta. Bajamos. Seguimos trabajando aductores. Pero también estamos trabajando muy bien aquí los oblicuos. Los oblicuos. Hay ejercicios en pilates. Que los que lleváis conmigo a las clases siempre os lo estoy comentando. Pero bueno, pues si alguno no lo ha visto o no lo he comentado cuando le estaba. Estamos trabajando no solo los músculos que se ven. Si no hay músculos que no se están viendo en pilates. Y están trabajando también, ¿vale? Que es lo bueno que tenemos con estos ejercicios pilateros. Venga, digamos. Arriba. No me doblen la rodilla, ¿vale? Si no puedes subir mucho, no me hagas esto. Todo lo contrario. Subes poquito. Lo que tú puedas. Pero la pierna bien estirada. Venga, subimos. Pie en punta. Arriba. Aprieta activa ahí el muslo. Venga. Si quieres también puedes estar ahí. Si estás más cómodo, no pasa nada. Seguiremos trabajando igual. Aunque estés tumbado. Pero siempre concentrado en lo que estás haciendo, ¿vale? Venga. Activa ahí. Y cinco. Y cuatro. Tres. Vamos arriba. Dos. Y nos quedamos. Mantenemos. Cinco. Pierna en punta. Cuatro. Tres. Dos y uno. Y como ya está tocado el músculo de los ejercicios anteriores. Anteriores. Uy, madre mía, ¿cómo hablo hoy? Seguramente ya estés sintiendo el músculo. Vamos a sacar talón. Venga, vamos a sentirlo un poco más. Subimos. Talón hacia afuera. Arriba. 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 Muslo interno. Abductor a tope. Activa tú también abdominales. Venga. No te dejes solamente lo que ya se hace con el movimiento, sino que tú estate también a lo que tienes que estar. El que quiere, tiene que ahí poner de todo de su parte. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Quédate. Me quedo, no tengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y descansamos. Y este, como se ha sentido bastante, vamos a relajar el muslo interno. Ahí abriendo. Con el propio peso de las manos. Nos ayudamos. Venga, nos vamos hacia afuera. Arriba, perdón. Y nos vamos hacia el lado. De nuevo. Esquinada pierna. La de arriba. Doblada. Pierna en punta. Y subimos. No me doblen la rodilla, ¿eh? Que te estoy viendo. No me doblen la rodilla. Arriba. Venga. Arriba. Manteremos. Recuerda, puedes estar, si quieres, con el brazo estirado. No pasa nada. Vamos. Arriba. 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 Y quédate. Me quedo bien arriba, lo que tú puedas. Mantengo aquí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y descansa un segundo. Vamos a talón. Talón hacia afuera. Y venga, subo. Este se siente mucho, mucho en muslo. Lo trabaja súper bien, ¿vale? Y sin apenas moverte, digamos, solamente se mueve la pierna. Trabajas muy bien encima también el abdominal, como te digo. Así que me gusta mucho. Son de los clásicos de piernas de pilates. Arriba. Arriba. Pilates tiene 200.000 ejercicios y variaciones, otras 200.000 más. Pero hay unos que son como los básicos básicos, digamos. Venga, nos mantenemos. Y chiquititos. Uy, chiquititos no habíamos hecho antes. Nos quedamos, perdón. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Es que otras veces hago chiquititos, pero hoy no quería hacerlo porque es que no nos va a dar tiempo, sino a los ejercicios que quiero hacer ahora de hombros, cuello, espalda. Que yo sé que muchos os están ya, pobrecitos míos, obligando a ir ya, los que estáis teletrabajando, os están ya obligando a ir a la oficina. Y ahora las posturas en la oficina, pues, es molesta y enseguida vamos a estar agarrotados. Además, con muchas incomodidades, con mascarilla, con no sé qué. Y todo, en cuanto tengas incomodidad de algo, vas a achacarlo a los hombros y la espalda. Así que vamos a intentar que sea lo menos posible, que lo menos que podamos, que nos duela las cosas. Mira, nos vamos a sentar, vamos a utilizar el cinturón que te dije. Vamos a sentar bien el coxis en el suelo, isquios, bien ahí en el suelo. Y vamos a llevar a una medida más o menos la toalla, el cinturón, lo que tú tengas, de los hombros, incluso un poquito más. Y vamos a llevar el codo flexionado. Nos vamos a llevar hacia arriba, todo lo que podamos. Mira, que te lo enseño de lado, para que lo veas. Ah, otra cosa, no me arques aquí la espalda, ¿vale? Vamos a apretar los abdominales, aunque parezca que solo estamos trabajando los hombros, la postura, la espalda y el abdomen también van a estar beneficiados en estos ejercicios. Mira, nos vamos hacia atrás, todo lo que podamos, ¿vale? No nos queremos aquí, sino que intentemos irnos un poco más hacia atrás. Venga, vamos. Cojo aire, suelto, abro el pecho. Estos ejercicios, además, van a mejorar eso, la posición de tu espalda, la postura. Nos van a hacer ver más altos, más esbeltos. ¡Qué bien, eh! Muchas veces hay cuerpos, yo los veo por la calle de formación profesional, chicas guapísimas o monísimas o chicos guapos, delgaditos, no les sobra un ápice de grasa, pero van encorvados o con unos movimientos feos por la calle y afea el movimiento, la estética, ¿vale? Aparte que luego seguramente les dolerán las espaldas también, eso seguro. Así que, las espaldas o la espalda, mejor dicho. Bajamos. Arriba, dóblame codos. Madre mía, ¿cómo estoy hoy? Abrimos. Cerramos. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que siempre se me lengua la traba, no pasa nada. Bajamos, pero tú me entiendes ya. Abrimos. Ya tenemos que empezar a sentir los hombros, ¿eh? No esfuerces demasiado. Si hoy te duelen los hombros, con cuidadito. Venga. Atrás. Cogemos aire. Atrás. Venga, y nos vamos a quedar. Hombre relajado. Abres un poquitín más, si puedes, si te da la toalla, cordón o cinturón que tengas, y nos vamos por detrás y arriba. Por detrás y arriba. Atrás y arriba. Venga. Y arriba. Estos ejercicios también los hacen mucho en yoga para fortalecer y dar flexibilidad a los hombros y para fortalecer los brazos, porque parece que no, pero también se fortalecen al hacer ese movimiento. Venga, y bajamos. Y atrás. Y bajamos. Y atrás. Siempre nos miramos estéticamente, pues queremos glúteo más duro, abdomen más prieto, pero no pensamos también en la espalda, solo hasta que nos duele, pensamos en ella, en que cuando ya somos mayores la movilidad del hombro va cada vez peor, nos va doliendo las articulaciones, hay que cuidarlas, ¿eh? No cuando ya nos duele hay que hacer algo. Que nos duele podemos hacer algo todavía, pero mejor prevenir. Venga. Atrás y adelante. Y nos quedamos. Estira. Mira, tensión ahí, en el cinturón o lo que tengas, y nos vamos a ir a un lado. Estiro, estiro y la mirada hacia la mano que tenemos arriba. Codo flexionado, glúteo en el suelo y volvemos hacia arriba. Hombros relajados. Estira. Si necesitas doblar un poco más porque te duele, hazlo, no pasa nada. Y volvemos arriba. Y ahí, como ya te sabes el movimiento, a un lado y al otro. A un lado y al otro. Y otro. Y última. Y otro. Y descansamos, relajamos. Además, las manos también las fortalecemos al estar con la tensión ahí de la cuerda, del cinturón o lo que hayas cogido, de la toalla. Abres, cierra los dedos. Descansas un poquito. Y vamos a trabajar el cuello. Mira. Normalmente estaríamos aquí y, sobre todo, si estamos mirando todo el rato, o móviles, o pantallas, tablets o lo que sea, siempre estamos así. Acuérdate de mí, por favor. Libros electrónicos, pantallas, tablets, lo que tengas. Intenta subirlas aquí, mínimo, cuando estemos por la calle, ¿vale? Si no, luego nos va a salir encima papada, encima nos va a doler el cuello y vamos a tener una postura horrorosa, ¿vale? Te apoyas y puedes estar ahí, te estás leyendo en la calle, lo que sea. Intentas estar ahí, mantenerte en esa posición mínimo. Y, bueno, ya si puedes dejar de mirar tanto el móvil, pues mejor. Pero, bueno, que si estás trabajando ahí al ordenador, intentamos siempre que nuestra pantalla del ordenador no esté demasiado baja, sino que podemos elevarla con alguna cosa, algún elevador, algún libro, alguna cosa, para que esté a nuestra altura. No estemos mirando aquí. Luego, si no, las cervicales nos duelen. Venga. Pero vamos a hacer ese movimiento. Mira. Barbilla hacia adentro. Sacamos ahora sí la papada y la llevamos el cuello hacia atrás. La espalda va a estar muy recta. Y sacamos. Dentro y fuera. Como si fuéramos ahí. Una paloma. Y fuera. Dentro. Y fuera. Seguramente si tengas ahí tensión, estés oyendo los crack, 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 crack. ¿Vale? Dos. Y uno. Vamos a llevar cabeza a un lado. Venga, que te lo enseño de frente. Descansamos aquí. Relajamos. Cada vez al otro. Abajo. Y abajo. Vamos a intentar no dejar solamente la cabeza abajo. Sino que vamos a intentar llevar los hombros atrás. Y la barrilla lo más larga que puedas. Lo más largo que puedas el cuello hacia el pecho. ¿Vale? Hombros bien estirados. Y ahí. Y volvemos atrás. Y volvemos hacia adelante. Y atrás. Y adelante. Y una más. Y adelante. Ven y nos vamos del seño de espaldas para que veas. Mira, vamos a llevar manos detrás. Y mantenemos aquí. Estirada la espalda. Abdomen prieto. Y quedamos. Respira. La mirada hacia adelante. Cabeza, cuello largo. Y descansamos. Relaja un poco. Mira, nos ayudamos con la toalla, el cinturón o lo que sea. Y nos vamos a ir agarrando bien al cinturón. Y mantenemos. Estírame la espalda. Seguramente el hombro izquierdo. Por lo general suele sentir demasiado el estiramiento. Relájalo. Con la respiración lo relajas. Y descanso. Hombros en círculos. Y venga, nos vamos con el otro lado. Estiro. Y arriba. Estiro. Mantenemos. Que tú puedes enganchar los brazos. Las manos. Pues perfecto. Lo puedes hacer ahí. Y en esa posición. De brazos de yoga también. Cara de vaca. Y mantenemos. Y descansas. Y relajas hombros. Cuello. Y relajamos. Venga, no sé si nos da tiempo. Un poquito al reto que estábamos haciendo últimamente. Lo voy a hacer un poco más rápido. Ya vamos a hacer el movimiento último. ¿Vale? Hemos ido preparándonos. Te lo digo por si no has visto anteriores ediciones. Los puedes ver en los anteriores depilates. Y vamos a torcer el codo. Lo llevamos a rodilla contraria. Y estiramos la pierna de atrás. ¿Vale? Venga. Pues vamos a intentarlo ya. En la versión un poco más avanzada. Vamos a calentar un poquito. Espera. Ay, que no me ves. Estiro largo los brazos. Venga. Palmas de las manos en namasté. Que no se ve entera la pantalla. Espera. A ver si así. Me ves. Tenéis que comprar una casa nueva, ¿eh? Estiro a largo. Y vamos a llevar rodilla contraria, codo contrario. Y si puedes, mira la mirada al codo izquierdo. Esto también va a ayudarte a descansar hombros, ¿vale? A relajar. Y además trabajamos de nuevo órganos internos, cintura. Venga, esto ya lo hicimos el otro día. Y lo hacemos en modo preparatoria. Vólvannos a subir. Y lo hacemos por el otro lado. Exhalamos. Mantenemos. Mirada al codo contrario. Si puedes. Si no, mirada al suelo sin problema. Y descanso. Y volvemos arriba. Venga, y si quieres, quita colchoneta. Porque a veces el que te hundas la colchoneta hace que te desestabilices. Entonces, volvemos a subir. Cogemos aire. Soltamos. Y llevamos una pierna atrás. Y si ya puedes, nos vamos pierna estirada y mirada al suelo. Mantengo. Cambiamos. Arriba. Cojo aire. Soltamos. Una pierna siempre sale peor. Esta es la mía. Mantengo. Recogemos. Y arriba. Cogemos aire. Y soltamos. Venga, nos quedamos de pie. Vamos a estirar de pie. Próximo día haremos reto nuevo. ¿Vale? Podéis ir practicando los que vamos aprendiendo, ¿eh? Podéis ir practicando los que los volveremos a hacer. Venga, vamos con hombros. Suelto. Suelto. Dos. Y uno más. Cuello al lado. Cuello al otro. Descansa. Y lo mismo, hacia adelante. Venga, ciclos grandes. Tres. Dos. Y uno. Y vamos a, como hemos utilizado hoy el cinturón, vamos a volver a trabajar en estos últimos minutos con el cinturón. ¿Vale? Volvemos a llevar brazos abiertos a la altura más de los hombros. Y nos vamos por detrás. Y nos vamos por detrás con el cinturón. Y estiramos. Cuidado. Este es intenso, ¿eh? Aunque parezca que no, es bastante intenso para el hombro. Con cuidado. Mete abdomen. Espalda recta. Piernas un poquito, rodilla activa. ¿Vale? Y volvemos abajo. Venga, recojo. Hemos estirado. Recojo un poquito más para estirar un poco más. Y arriba. Estirame la espalda. No dejes el cuello bajo. Estirada espalda. Que se sienta el estiramiento. En espalda, brazos. Las piernas también estiradas. Rodilla, como te digo, activa. Y volvemos a subir. Cuidado la subida. No subas muy de golpe. No te vayas a marear. Y si puedes, vuelves a hacer otro nudito más. Y arriba. Los que estéis con toallas es un poco más incómodo. Una toalla fina, un pular. Se me ha olvidado deciros que con un pañuelo también de pular o lo que así, también podéis hacerlo. Estirame. Y bajo. Venga, una más y nos quedamos lo más juguito posible. Ya las manos, ¿vale? Y estira. Cabeza arriba. Y mantengo. Y arriba despacio. Venga, ya descansamos. Suelta. Suelta. Muñecas. Manos. Las manos también hay que fortalecerlas, ¿eh? Manos también hay que fortalecerlas. Todo, todo, todo. Hasta las pestañas hay que fortalecer. Venga, vamos a coger aire. Soltamos. Inhala. Soltamos. Último ya. Cogemos aire. Soltamos. Últimos dos. Y últimos delante. Dos. Cuello. Cuello. Y venga, último ya. Inhala ahí por delante. Suelto. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Y nada. Mañana. Y no hay problema que os pueda contar. Mañana haremos intensito, ¿vale? El que no hicimos el otro día, lo haremos mañana. Ya os digo mañana, pero creo que sí necesitará el palo, un cojín y las mancuernas. Ya os digo mañana de todas maneras. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Ahora, por favor, decidme quiénes habéis estado para conoceros y veros y jiparos, que estamos ahí, que hay a ver si nos convalidan los días que hemos estado en confinamiento cuando empecemos el gimnasio. A ver cuántos estáis en forma, ¿eh? Cuando os vea físicamente. Que no solo pongáis el vídeo y no lo estéis haciendo. Que como no os veo, no lo sé. Venga, un besito. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un besazo. Chao. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado. Chao.